¡No! ¡No te vio! A partir de hoy muchachos Queda claro que vamos a vengar la muerte del viejo, ¿estamos? Yo lo juro Lo juro por la memoria del viejo que ninguno de los que lo mató Ni sus amigos, ni sus familiares Ni los que respiran su mismo aire van a vivir para recordar esto Estos guerrilleros son el cáncer de este país, señores Y nosotros los castaños nos vamos a encargar de exterminarlos ¡Fuerte a los guerrilleros en Colombia! ¡Muerte! ¡Vamos a acabar con todo lo que se llama izquierda colombiana! ¡Muerte! Esta la historia de tus hermanos Solo queda el daño Y si no hay verdad Esta la historia de tus hermanos Solo queda dos Hoy una noticia ha partido mi vida en dos He visto un asesino hablándonos de amor A los padres de la patria entrando a una prisión Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación La guerra y la violencia nos quitan la decencia Se llevan la inocencia Dejan desolación y miseria ¿Cuál es el pecado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la guerra o una vida de principios Yo no quiero tener armas No quiero excusas para usarlas Palabra, razón y corazón Son mi única defensa Una posible solución Todos somos hermanos Todos somos hermanos Todos somos dolor Todos somos dolor